¿Cómo tomaron ustedes esta denuncia? Bueno, en primer lugar, nosotros partimos de lo que hoy es parte de la lucha del movimiento de mujeres, que es creerle a las víctimas, sencillamente eso. O sea, la denuncia que hace esta joven es una denuncia muy fuerte, que realmente nos provoca lo mismo que nos han provocado otros casos. O sea, la necesidad de creerle, la necesidad de que esta denuncia pública tenga algún efecto en la justicia. Y entendemos que el senador Alperovic va a tener que rendir cuenta, eso es lo que nos parece que corresponde, que vaya a la justicia, que la justicia opere como crea que tiene que operar en relación a una denuncia con tanto dolor como la que expresa la carta de esta joven. Yo entiendo que ninguna mujer hace una denuncia de ese tipo sin las causas que ha generado tanto dolor durante un año y medio. Así que, confiadas en que el movimiento de mujeres lo va a tomar, que hoy es un caso que tiene una repercusión nacional importante, porque el senador Alperovic tiene privilegios por el cargo que tiene, por su historia en la política tucumana. Así que entendemos que vamos a acompañar la denuncia de la joven, vamos a preservar su identidad, cosa que nos parece fundamental, que los medios respeten lo que ella ha pedido, que no se haga público su nombre. El primero que hizo público su nombre fue él en un Twitter ayer, por lo cual una de las preocupaciones que tenemos es que los medios no lo reproduzcan. Sí, los medios estamos, obviamente, no estamos diciendo el nombre de esta mujer de 29 años y también cuando se muestra el mensaje de Alperovic se tacha el nombre que él dio a conocer. El mismo es el que devela el nombre de la víctima, por eso ella pide también custodia, pidiendo justamente que se resguarde su integridad física para ella y para su familia. El lunes aquí, en Tucumán, y calculo que en otros lugares también, es una fecha muy importante y hay una marcha muy importante. Sí, el 25 de noviembre es una fecha muy importante del movimiento de mujeres del mundo, porque hace ya muchos años que fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotros todos los 25 de noviembre salimos a la calle a reclamar las cuestiones que tienen que ver específicamente con la violencia contra las mujeres y todas las formas en que la violencia es ejercida contra las mujeres. Nosotros tenemos en Tucumán, de la cifra de 290 que dan los observatorios hasta el 20 de noviembre, 290 femicidios en la Argentina, 11 son tucumanas. Y entonces vamos a marchar con los familiares de estas víctimas, exigiendo justicia para ellas, junto con otras muchas de las reivindicaciones que hoy nos preocupan y nos dañan.